Denominado el oro azul, extraído de la planta jiquilite, usada de forma medicinal, para decorar cerámicas y para pintar. Fue utilizado principalmente por la cultura maya. Este es el añiri, un tinte natural que hoy en día se ha convertido en un referente turístico y cultural de Xuchitoto en Cuscaplán, en el que encontramos muchos emprendimientos que destacan precisamente por ofrecernos experiencias y muchos artículos que van de la mano con el añiri. Y es debido a su gran atracción turística y comercial que este próximo 28 y 29 de septiembre se llevará a cabo el Sexto Festival del Añiri, en el que usted y sus acompañantes podrán conocer el proceso de preparación para obtenerlo. Y tendrán la experiencia de teñir y adquirir muchos productos teñidos de este hermoso y vibrante color azul. Usted podrá encontrar desde carteras, zapatos, ropa y accesorios, convirtiendo estas prendas en una verdadera obra de arte. Además de una pasarela donde se exhibirán hermosas prendas realizadas por talentosos artesanos. De hoy estamos hablando de unos 60 artesanos y embutados. Todos con la valiante de tener algo relacionado al añil, que es el que nos une esta vez. Y como se decía, pues septiembre que se declara como el mes del añil por el día nacional, se vuelve interesante que desde Xuchitoto, como se le conoce como la capital del añil, se pueda seguir desarrollando. Venga, este sábado 28 y domingo 29 de septiembre, Xuchitoto le recibe. Como dicen, pintamos de añil el país. Ahí está la invitación. Venga, tenga la experiencia de teñir, de llevar su pieza, de comprar, de consumir lo local que es lo que nos muere. Aparte de disfrutar del festival, usted podrá conocer una amplia oferta turística del pueblo de Xuchitoto. Podrá realizar actividades muy entretenidas que le harán pasar momentos agradables en familia. Una visita muy recomendada es Puerto San Juan, desde donde podrá abordar una lancha para disfrutar de un paseo por las tranquilas aguas del lago Xuchitlán. Observando toda esta belleza natural. Y conociendo lugares asombrosos como la isla del ermitaño, que narra una historia muy interesante. Desde ya le dejamos la invitación para que ponga en su agenda la visita a Xuchitoto este próximo sábado 28 y domingo 29 de septiembre, para que pueda disfrutar del sexto festival de lañil. Para este es El Salvador, Brenda Granados.